Si ahora se ha puesto un poco de moda esta noción de inteligencia emocional, es porque hemos durante mucho tiempo reprimido ese mundo de las emociones. Los seres humanos necesitamos aprender a reconocer qué significa cada emoción para que podamos adoptar en relación a esa emoción la actitud que esa emoción le corresponde. Si tengo la inteligencia emocional para no reprimir, para capitalizar, para aprender, por supuesto que la crisis, una vez superado ese momento de duelo que toda crisis conlleva, bueno, seguramente va a ser un punto de despegue, un punto de partida y no un punto de llegada. Parte de la inteligencia emocional es aprender este lenguaje entre los dos sexos. Porque esto es un enriquecimiento de la vida, es prevención de conflictos y aún rupturas que se pueden evitar si uno conoce este principio de la diferencia en el lenguaje emocional entre el hombre y la mujer. Las empresas seleccionan a las personas por sus habilidades cognitivas y las despiden por su falta de habilidades emocionales. Cómo las emociones nos condicionan y generan en una persona que puede ser intelectualmente brillante, genera un bloqueo tal, de modo tal que a la hora del desarrollo y de la puesta en práctica de estas habilidades, se ven bloqueadas, coartadas y el rendimiento final es muy inferior al que realmente debería ser. ¿Por qué a algunas personas les va mejor en la vida que a otras? ¿Por qué a algunas con alto coeficiente intelectual y que se destacan en su profesión no pueden aplicar esta inteligencia en su vida, van a la deriva del sufrimiento al fracaso? ¿Y por qué otras con un alto cociente intelectual terminan trabajando para otras que tienen un cociente intelectual más bajo, pero que saben conectarse, influir y relacionarse mejor? La respuesta está en las emociones. Sonarán con armonía los golpes en la madera. Tendrá el espíritu una caja pequeña de cuerdas finas para hablar del mundo en todos los idiomas. La música puede convertirnos, llevarnos o traernos de un lugar a otro. Los seres humanos normales usamos un 10% de nuestra capacidad neuronal total. Los superdotados que salen en los diarios, un tipo Einstein o Stephen Hawking o demás, están usando el 12%. Con lo cual, eso da una idea concretamente de lo enorme y lo inexplorado todavía que hay a nivel del funcionamiento cerebral y a nivel de las capacidades teóricas que tendríamos si usáramos, por ejemplo, un 20% o un 30%. Quizás nuestra percepción del mundo, si se llegara a esa capacidad, cambiaría diametralmente. Tendríamos sentidos exacerbados a tal punto como nuestro oído, como nuestro olfato, como nuestra visión, que cambiarían dramáticamente la concepción de nosotros mismos y de los otros, digamos. Y esto produciría absolutamente una revolución. ¿Puede haber algo más importante que entender lo que nos pone felices o enojados, nos entristece, nos da miedo o nos deleita? ¿Cómo influyen nuestras emociones en nuestros recuerdos, percepciones, pensamientos y sueños? ¿Están las emociones grabadas a fuego en nuestros genes o el cerebro las aprende de su entorno? En los últimos 10 años, que fue llamada la década del cerebro, se avanzó más en el conocimiento del funcionamiento de la mente, de las hormonas, de los neurotransmisores, del sistema nervioso, que en toda la historia anterior de la humanidad, en la década del cerebro, se produjeron más de 100.000 trabajos científicos acerca de todo el funcionamiento biológico de nuestra mente. 25.000 de esos 100.000 involucraban a las emociones. Lo que nosotros vemos como cerebro externo es la corteza, que es el lugar de localización más sofisticado del funcionamiento neuronal. Pero este funcionamiento neuronal tan sofisticado está basado esencialmente en el crecimiento de estructuras mucho más primitivas que nos emparentan con nuestros antepasados biológicos. En la parte más profunda, y puntualmente hablando de los aspectos de las emociones, en la zona temporal, está ubicado el lóbulo de la ínsula. En el lóbulo de la ínsula, ubicado en la zona lateral temporal del cerebro, se localizan las emociones, los sentimientos, los recuerdos, básicamente todo aquello que tiene que ver con nuestro funcionamiento afectivo y todo aquello que puede desencadenar, nuestras reacciones, nuestras impulsiones y esencialmente todo aquello que pertenece a la vida instintiva. Antes de llegar a la fase estrictamente humana, donde pensamos, razonamos, reflexionamos, que corresponde al córtex, que es la parte más desarrollada de nuestro cerebro, tenemos dos partes que nos relacionan más con el mundo animal. Una que está en la parte posterior de la cabeza, a nivel del bulbo raquidio, se llama el cerebro reptiliano. Reptiliano porque corresponde al desarrollo del cerebro en los reptiles, donde tenemos ya una parte de nuestra estructura muy instintiva e impulsiva, que hace que reaccionemos ante toda estimulación exterior, sea agrediendo, sea huyendo, sea tratando de poseer, sea tratando de escapar. Y nos permite adaptarnos a un territorio, a un entorno, para entrar ya en relación con el mundo que nos rodea. Luego está el cerebro, la parte límbica del cerebro, donde se empieza a desarrollar una relación un poco más sutil, de sentir la relación con el entorno, y ahí nacen las emociones. Todo lo que sea hemisferio izquierdo, se ocupa de todo lo que sea secuencial, de todo lo que implique una determinada rutina, y todo lo que implique elementos esencialmente de tipo lógico. Entonces, todo lo que sea normativo, todo lo que forme parte de lo aprendido, de lo mecánico, por ejemplo, conducir un auto, todo lo que sea, digamos, estandarizado y clásico, va a estar en la parte izquierda de nuestro cerebro. La parte derecha de nuestro cerebro va a ser la parte más creativa, más dedicada a lo soñador, más dedicada a la expresión artística. Sin darnos cuenta, hemos dejado de lado el costado que llamaríamos más femenino de nuestra psiquis, que era el que creaba toda la relación, que vive por imágenes, que tiene una visión intuitiva e instantánea de las cosas, más espontánea, más directa, y ahora nos dimos cuenta que había que trabajar con los dos, porque el punto común entre esa inteligencia racional y la inteligencia emocional, es la palabra inteligencia. A lo largo del siglo XX, primó un concepto de inteligencia restringido, prácticamente a las funciones intelectuales, y se ideó una herramienta conocida como test de cociente intelectual. La prueba suele medir las funciones cognitivas como el vocabulario, el conocimiento de datos, la memoria a corto plazo, el razonamiento verbal, el movimiento ocular y manual. Muchas personas que obtienen puntuaciones bajas en las pruebas de cociente intelectual, tienen mucho éxito en la vida, mientras que muchas de las que tienen cocientes de inteligencia elevados, no llegan tan lejos. ¿Qué es entonces la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos en situaciones nuevas para resolver problemas no programados. Los científicos dicen que un animal es más evolucionado o más inteligente que otro cuando se sabe adaptar mejor al medio ambiente. Este principio de adaptación al medio ambiente, trasladado al terreno humano, es una buena conexión con los principios y las técnicas que propone la inteligencia emocional. Y la inteligencia es a la vez el arte de gestionar, de comprender parámetros, pero también de adaptarnos a la existencia. Hoy sabemos que la inteligencia no consiste en saber muchas cosas. En una enciclopedia soy un montón. Hay ordenadores que tienen una memoria increíble, saben enormemente, pero no les aprovechan de nada. Porque la inteligencia tiene que probarse, o frotarse diría yo, a la prueba de la existencia y de lo cotidiano y de lo concreto. La inteligencia es cómo me adapto, cómo entro en relación. En 1920, el psicólogo Edward Thornaik postula la existencia en las personas de lo que llamó inteligencia social. Recién en 1986, Howard Gardner, psicólogo y educador de la Universidad de Harvard, impacta en el mundo de la educación con una obra clave, Estructuras de la mente, la teoría de las inteligencias múltiples. En la actualidad ya tampoco se habla de la inteligencia, sino de las inteligencias. Se sabe, se acepta hoy universalmente, que el ser humano dispone de diferentes habilidades intelectuales, de diferentes inteligencias. Podríamos hacer una primera tipología como una inteligencia cognitiva o racional y otra inteligencia de tipo emocional. Y dentro de la primera categoría encontramos una cantidad de inteligencias como la lógico-matemática, la inteligencia lingüística, visual-espacial, kinestésica, musical. Dos de las inteligencias planteadas por Gardner, la intrapersonal y la interpersonal, constituyen el tronco de lo que otros dos psicólogos, John Mayer y Peter Salovey, nombraron por primera vez en una tesis doctoral, como inteligencia emocional. Hay muchísimas definiciones, muchísimos enfoques. Una restringida, diría, es la capacidad de manejar las emociones propias y ajenas. Pero a nosotros nos gusta mucho utilizar adaptada una del doctor Robert Cooper, que la mencionamos siempre en nuestros seminarios, que dice que la inteligencia emocional es la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos. Es decir, la definición es interesante porque muestra la inteligencia emocional como un proceso. Muchas veces nos dicen los participantes en los seminarios cómo tenemos que desarrollar la capacidad de sentir. ¿No es una capacidad que está dada? ¿Qué querría decir? ¿Que puedo tener una emoción y no sentirla? Existen los mecanismos de defensa, existe el inconsciente psicodinámico y entonces yo puedo tener por diferentes motivos una emoción que no me es permitida o no me permito sentir. El término circuló unos años solo por los claustros universitarios, hasta que impactó en el mundo entero gracias a la obra del periodista, psicólogo y filósofo Daniel Goleman, a través de un libro llamado La Inteligencia Emocional. Aparecido en 1995 en Estados Unidos, el libro vendió en pocos meses más de 5 millones de ejemplares y fue traducido a más de 30 idiomas en todo el mundo. La obra del doctor Goleman es un momento capital dentro de la difusión de la inteligencia emocional. Por supuesto causó sorpresa ya el título Inteligencia Emocional. Estamos acostumbrados, durante todo el siglo XX estuvimos acostumbrados a considerar que la inteligencia descansa solamente en el intelecto. Incluso podíamos decir muchas veces que las emociones son un estorbo para el intelecto. Hoy sabemos que no es así. La obra del doctor Goleman es una de las obras de divulgación científica más profusamente abonada o sostenida con referencias bibliográficas de trabajos científicos o de experimentos realizados en los últimos años. Aquí no se piensa. Aquí nos entregamos con el pecho invadido de sensaciones sanas a la pureza templada por las notas. Hay sabiduría en el golpe, en el brillo del barniz, en medir con el ojo la recta perfecta hacia una vida tranquila. Nuestro cuerpo dispuesto a escuchar abandona el miedo, desconoce la tristeza. El suelo desaparece frente a la evidencia de la belleza ahora hecha música. Veo negativo. Recibo lo que recibo con ansiedad y veo negativo. La soledad saldrá del sobre para confundirme o dispararme a sentimientos que no domino ni puedo dominar. No es maldad, es la congoja que me reduce a lo inmediato. La incomprensión del otro es el arma que no permite salir de este momento. Todo se hace espinas. La palabra emoción viene del latín emovere que quiere decir ser movido por. Lo que nosotros nos damos cuenta, nos olvidamos es que estamos constantemente movidos emocionados, tocados, afectados por todo lo que nos rodea y lo que aún menos nos damos cuenta es a qué punto nosotros mismos afectamos a los otros. Nosotros decimos me afectó tal cosa pero olvidamos que nuestra propia presencia, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, etc. está constantemente afectando el entorno. ¿Cuál es la función original de las emociones? Según Charles Darwin, las emociones se han desarrollado en su origen para preparar a los animales para la acción, en especial en una situación de emergencia. Ante el peligro, todos los animales reaccionan bruscamente en centésimas de segundo. Las aves levantan vuelo. Los mamíferos se mueven con rapidez hacia la lucha o la huida. Son impulsos básicos para la preservación de la vida. La mayoría de nuestras emociones están en nuestro código genético. Para que alcancemos la tan necesaria y deseada inteligencia emocional, lo primero que tenemos que reconocer es que no existen emociones negativas. Que ya el llamar a una emoción negativa es una forma de descalificación que ya está hablando de nuestra ignorancia emocional y que nos perturba la posibilidad de comprenderla y de aprovecharla. Podemos hablar de emociones más agradables. Por ejemplo, si estoy en una situación en la que me siento contento, feliz, puedo sentir alegría, gratitud, son emociones agradables. y si estoy en una situación en la que me siento amenazado o con riesgo o en peligro, puedo sentir miedo, puedo sentir enojo, puedo sentir culpa, puedo sentir envidia, que son emociones más desagradables, pero no son negativas, no son negativas, son emociones que nos informan con una precisión exquisita acerca de la naturaleza de la situación en la que estamos experimentando en ese momento. Todos los sentimientos y todas las emociones tienen una razón de ser. Ningún sentimiento es malo en sí, simplemente cumple su función. Ningún sentimiento hace daño si lo sabemos aprovechar. El talón automóvil tiene una serie de señales y de luces que indican la temperatura del motor, la cantidad de combustible que hay en el tanque, la presión del aceite y cuando algo se altera una luz se enciende. Y no podríamos decir que una luz es negativa, que la luz roja que se encendió porque falta nafta es negativa. Lo que podríamos decir es que es perturbador, es perturbador, pero nos permite mirar el problema que nos señala y realizar las acciones para resolver ese problema. veo negativo, conozco este lugar pero hoy soy extranjera, conozco esta letra pero ahora es fierro viejo, de la preocupación voy a la pena, mejor dormir, mejor soñar, esta es la única trampa que se me ocurre. Habrá un lugar que me devuelve el cuerpo, que me integre en unidad como un puño cerrado. La neurosis es esa, es la expresión de los intentos fallidos que tenemos de producir bienestar. Queremos producir bienestar y lo que hacemos para obtener eso es como regar a una planta con alcohol. Esto es ignorancia psicológica, ignorancia emocional. Una definición de las emociones destructivas es aquellas estados anímicos o emociones que nos dañan a nosotros o dañan a otras personas, nos dañan física o psicológicamente o le producen un daño psicológico o a veces incluso físico a otra persona. Las emociones comunican nuestros estados internos y nuestros deseos a las demás personas. El enojo, por ejemplo, señala que tenemos la intención de proteger nuestros límites. Tener un enojo es una cosa natural, sobre todo si echamos la luz de la conciencia sobre ese enojo, lo controlamos, pero si un enojo no está acompañado de conciencia, un enojo no es controlado puede convertirse en ira y la ira con facilidad puede generar el odio y el odio sabemos que es la base para los conflictos por ejemplo armados, las guerras sin ningún tipo de odio en los soldados y en las personas que sostienen a los soldados no se podría realizar. Las rupturas matrimoniales, a veces los divorcios entre padres e hijos suceden porque las emociones descontroladas han producido un daño tan profundo a la relación que la misma se termina y por supuesto con un daño muy grande de ambas partes. A mí me gusta mucho citar una frase que dijo Marco Aurelio en el siglo II después de Cristo. Él dijo cuánto más penosas son las consecuencias del enojo que las causas que lo produjeron. Es decir, él advertía de ese modo que él se daba cuenta que cada vez que nos enojábamos empeorábamos las cosas. y hasta hoy sigue pasando eso. Hasta hoy no sabemos qué hacer con el enojo. Las emociones tienen una función de gran importancia. Nos contactan con el mundo y nos preparan para responder a sus requerimientos. Un amigo mío me dijo que cuando viniera a verme me iba a traer un libro que le presté. Llegas y me dice y me dice no te traje el libro me olvidé. Y yo me frustro y me enojo. Me enojo porque la expectativa que tenía de recibir ese libro que me habían prometido no se cumple. Y esta es la esencia del enojo. La respuesta a una frustración que estoy experimentando en ese momento. Y hasta aquí todo está bien. Es inevitable que yo me enoje. Es normal que yo me enoje. Es inherente a mi condición humana que yo sienta ese enojo. Lo que es de enorme importancia evaluar es qué hago con ese enojo. Cómo expreso ese enojo. Cómo lo expreso. Cómo le doy canal de expresión a esa vivencia. A ese plus de energía que es el enojo que tengo durante un ratito cuya esencia es darme más fuerza para resolver el problema que me enoja. Y si la sabemos utilizar va en esa dirección y si no la sabemos utilizar cumple la función opuesta. Enojarse es fácil. Cualquiera puede hacerlo. Pero, dice Aristóteles, enojarse con la persona correcta en la intensidad correcta en el momento correcto de la forma correcta y por el motivo correcto eso no es fácil. Cinco elementos descubrió Aristóteles en un enojo. ¿Es esta la persona correcta con la que me tengo que enojar? Muchas veces no lo es. ¿Es esta la intensidad? Tiene que ser enojo, ira, afectación. ¿Es este el momento o tengo que esperar? ¿Es esta la forma que yo tengo que utilizar? Es decir, ¿tengo que insultar? ¿Puedo golpear la mesa? ¿Qué es lo que debo hacer? Acá tenemos una verdadera guía, una verdadera técnica dicha por un gran filósofo hace 2600 años que nos puede guiar para controlar nuestras emociones. Veo el agua. Todo puede cambiar según mi espíritu. Pasa lo mejor y lo peor también pasa. El desconocimiento que hace un instante tapo todas las salidas, cede lentamente cuando me calmo y dirijo mi atención a cambiar de actitud frente al mismo problema. El agua se lleva lo que sobra, juntas las partes dobladas por la melancolía. Todos los estados pasan. El agua se los lleva. Veo positivo. No creamos que la inteligencia emocional es un concepto nuevo. Lo que es nuevo es la manera de formularla hoy porque llegamos a tal dificultad relacionante entre la gente que nos dimos cuenta que estamos yendo por un camino errado. entonces esa situación llevó a preguntarse si se podían mejorar las cosas. Y es así como esa inteligencia emocional poco a poco se está empezando a utilizar entre los diferentes instrumentos de las ciencias humanas, de la antropología aplicada a la empresa, justamente a la educación, a varios dominios de investigación. En cuanto al cociente emocional, a la educación emocional, no hay edad por la cual podemos decir que esta persona no puede aprender. Incluso hay indicios, estadísticas realizadas en distintos países que dicen que una persona de edad media puede llegar a aprender mejor y más rápido que un joven. Quizá por cuestiones de metabolismo, quizá por la orientación en la vida, quizá porque cuando nos vamos avanzando en la vida nos vamos golpeando y esto va produciendo cierta madurez emocional, nos guste o no nos guste. entonces la buena noticia es que el aprendizaje acerca de nuestras emociones se puede ejercer en cualquier momento de la vida, incluida la tercera edad. La inteligencia emocional determina nuestro potencial para aprender y desarrollar las habilidades prácticas que se basan en sus cinco elementos. La inteligencia emocional tiene cinco habilidades prácticas. La primera es la autoconciencia. La autoconciencia es la capacidad de reconocer los sentimientos mientras está ocurriendo. Es la capacidad de conocer con la mayor objetividad posible nuestros deseos, nuestros pensamientos, los estados anímicos, la vinculación entre los deseos, los pensamientos y los estados anímicos. Un alto grado de autoconciencia puede ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida. Todos los seres humanos tenemos fortalezas y debilidades, pero la diferencia entre nosotros puede darse en el nivel de autoconciencia que tengamos. La autoconciencia incluye la habilidad de escuchar a otras personas que nos reflejan parte de nuestra identidad y de nuestra conducta que no podemos observar. Hay cuatro fases. En una reunión yo estoy gritando muy agresivamente a otra persona. La otra persona se siente afectada. Cuando termina la reunión me dice mirá, me ha molestado mucho la forma en que me has gritado tan agresivamente. ¿Viste? Yo, yo te grité. Esa es la fase cero de la autoconciencia. Caí en un estallido emocional, en una reacción emocional inconveniente que quizá ha molestado a otra persona y soy totalmente inconsciente de lo que he hecho. Fase uno podríamos decir. Estoy gritando, he terminado de gritar y acabo de tomar conciencia de lo que hice. Entonces le pido disculpas a la persona y le digo sé que estuve gritando no lo pude controlar. O sea, es la autoconciencia de lo ocurrido. Y la fase tres que se ve es la óptima, digamos. Estoy registrando cambios corporales que me hacen darme cuenta de que estoy por empezar a gritar. Entonces me detengo. Ahí me retiro perdónenme, me retiro cinco minutos, tomo un vaso de agua. Es decir, la autoconciencia me permitió no caer en la expresión de una emoción que puede ser inconveniente en ese momento, tanto para mí como para los demás. El autodominio, el ser capaces de soportar las tormentas emocionales a las que nos someten los embates de la fortuna, en lugar de ser esclavos de la pasión, ha sido elogiado como virtud desde los tiempos de Platón. Los romanos y la primitiva iglesia cristiana lo llamaron temperantia, templanza, el dominio del exceso emocional. El objetivo es el equilibrio, no la represión. Segunda habilidad práctica, el control emocional. En realidad podríamos reemplazar la palabra control por la palabra manejo. Yo tengo que manejar un auto y no tiene ninguna connotación negativa. Si no estoy con el control del vehículo, me puedo estrellar. Las consecuencias pueden ser muy malas. Entonces, la palabra control creo que es útil, se puede reemplazar incluso por gestión o por dirección de las emociones y es todo lo contrario de la represión emocional. La represión emocional por lo general es inconsciente o es forzada. El control emocional es voluntario y espontáneo. La represión muchas veces es consciente, es decir, yo soy consciente que estoy reprimiendo esto porque tengo miedo, porque me da vergüenza, por lo que fuere, porque tengo pánico de perder algo. Reprimo, reprimo. Me quedo con un sentimiento obviamente angustioso y otras veces soy absolutamente inconsciente. Esta es la represión más profunda. entonces acá yo ya no tengo manejo porque acá justamente hay algo desde mi interior que está haciendo que yo algo no lo deje salir, algo no se dispare porque de dispararse me haría mucho daño. De algún modo hay un mecanismo de defensa por un lado que me está protegiendo pero por otro lado en algún momento esto va a tener repercusiones porque la represión siempre tiene repercusiones. Reprimir es tapar la olla y entonces como tapamos y no expresamos nunca lo que quisimos decir nos enfermamos. En cambio controlar es dejar pasar pero controlando el flujo de lo que sale. Esa es la diferencia. El control emocional no es el encendido y el apagado del equipo emocional. Es el marcado del volumen. Es decir, esta música que estoy escuchando está demasiado baja que no la puedo escuchar o está demasiado demasiado alta que me está aturdiendo y no puedo pensar y por supuesto parte del control emocional también es la expresión de la emoción. ¿De qué manera? Estoy enojado. ¿De qué manera tengo que expresar esa emoción? ¿Es con un insulto? ¿Es agrediendo? ¿Es golpeando la mesa? Tal vez sí. Hay líderes que lo hacen o tal vez no. Con una persona puedo actuar de una manera con otra persona puedo actuar de otra. ¿Para qué nos sirve el control emocional? Para responder adecuadamente a los cambios en el entorno. Para mantener armonía en las relaciones interpersonales. Para reunir energía anímica en pos de los objetivos. Para cuidar nuestra salud. Para trabajar más eficientemente. La motivación es la tercera habilidad práctica de la inteligencia emocional. Tiene tanta vinculación con la emoción que las palabras emoción y motivación tienen la misma raíz latina. Motere que significa moverse. Tarde pero seguro en escuelas y organizaciones se está descubriendo que no hay motivación sin un componente emocional. La motivación es la conducta dirigida hacia un fin tal vez a un objetivo. La motivación es el combustible que nos permite llevar a cabo lo que nos proponemos. La capacidad de motivarse a uno mismo se pone especialmente a prueba cuando surgen las dificultades el cansancio y el fracaso. En el ciclo de la motivación el primer elemento es el motivo. El segundo elemento de la motivación luego del motivo es la autoconfianza. La autoconfianza es algo así como la autoestima. Si yo no tengo autoconfianza u otras personas no me inspiran esa autoconfianza mi motivación va a terminar porque yo no quiero sufrir. Un motivo autoconfianza optimismo optimismo en el sentido de creer que lo que yo quiero conseguir es posible conseguir. El cuarto elemento es el entusiasmo el entusiasmo es como la energía inicial para llevar adelante a tu proyecto. Hay personas que pueden ser creativas y no tienen lo que sigue en el ciclo de la motivación que es la persistencia. Hay personas entusiastas que no logran tienen una gran idea pueden involucrar a otras personas en esa idea pero no son capaces de persistir en las tareas que hay que realizar para llegar al objetivo. Por último es la resistencia es la capacidad de enfrentar la adversidad de enfrentar el fracaso de enfrentar los contratiempos. Los ejecutivos y los líderes saben que la motivación es más vital que las destrezas intelectuales o técnicas. Tanto en la educación como en la empresa es muy importante contar con este ciclo de la motivación para detectar hacer sintonía fina de cuál es el elemento dentro de la motivación que está fallando que falta para alcanzar la motivación completa. La energía emocional es como una energía que fluye fluye tanto que es da impulsividad esto me encanta voy o atonía y el justo medio es lo que se llama la fuerza tranquila. Yo libero mi potencia energética en relación con lo que tengo que hacer. Si tengo que levantar una pesa de 100 kilos no tengo que aplicar la misma fuerza que si tengo que levantar una copa de cristal. Entonces mi inteligencia emocional es discernir cuándo tengo que hacer un gesto leve y cuándo tengo que hacer fuerza. La empatía es la cuarta habilidad práctica de la inteligencia emocional junto con las habilidades sociales que es la quinta constituyen lo que se llama la inteligencia interpersonal. La empatía significa es que soy capaz de ponerme en el lugar del otro de la persona que está enfrente. La empatía es independiente de la simpatía o la antipatía. simpatía a esta persona me gusta entonces como me gusta y me cae bien empiezo a proyectar un montón de cosas por simpatía puedo imaginar que es genial y si es antipático puede ser que la persona sea muy buena pero no me cae bien entonces simpatía antipatía estoy en la dependencia emocional de la relación en la empatía tengo que poder sin ser afectado por el impacto emocional que la persona me produce ponerme en su lugar. Como la mayoría de las habilidades no basta con entender al otro hay que demostrarlo el otro percibe que lo comprendemos cuando le prestamos atención y no lo juzgamos ni lo descalificamos. El primer nivel es reconocer qué está sintiendo la otra persona porque se puede dar el caso de que estoy dialogando hace una hora con una persona me está manifestando emociones y ni me he enterado de que está haciendo eso y le contesto desde un plano racional el segundo nivel es que si pude haberme dado cuenta de las emociones que me manifestó pero no sé de dónde viene y a dónde va por qué tiene miedo en qué contexto tiene miedo no lo he captado yo lo podría decir la no tener miedosa sé que tiene miedo no tengo la menor idea por qué entonces falta esta segunda fase la tercera fase es la capacidad de reconocer que una persona tiene miedo saber intuir con cierto grado de aproximación por qué tiene miedo en qué contexto tiene miedo y entonces esta tercera fase sería la capacidad de responder a ese miedo de esa persona en ese contexto este sería el máximo cuantum de empatía posible en un individuo por eso la inteligencia emocional es una aptitud superior una capacidad que afecta profundamente a todas las otras habilidades facilitándolas o interfiriéndolas por último la quinta habilidad práctica de la inteligencia social son un conjunto de virtudes o habilidades llamadas justamente habilidades sociales entre las que podemos destacar el liderazgo el trabajo en equipo la capacidad de persuadir la capacidad de cooperación la capacidad de servicio no todos los encuentros responden a nuestras expectativas la vida cotidiana es pura sorpresa disfrazada de rutina en un momento cualquiera y por razones comunes nuestras emociones pueden desbordarse la mujer y el hombre tienen una forma de experimentar la emocionalidad de manera diferente no hay acuerdo científico sobre esto sobre si esto es plenamente cultural o también tiene un componente biológico el peso cultural es muy grande y ahora se está achicando esa distancia cultural entre el hombre y la mujer pero de hecho no se educa al hombre y a la mujer de manera igual con respecto a sus emociones a los hombres por ejemplo hay determinados clichés que aún hoy lamentablemente se siguen usando no llores no te muestres tan sensible no tienes que tener miedo esto hace que el hombre crece se desarrolla con patrones culturales diferentes de los de la mujer y después cuando está en la pareja o está en interacción con una mujer en el trabajo se maneja de una manera distorsionada la mujer también puede tener sus distorsiones pero se nota más en el varón si un niño cuando es pequeño le tiene miedo a algo y le dice la maestra o los compañeros o la madre pero que cobarde que sos como no te animás esto hace mucho daño esta ignorancia con que se trata esa emoción del niño lo hace mucho daño porque lo está descalificando injustamente porque no es esa la realidad de lo que es el miedo las emociones nos hacen vulnerables tal vez por ese motivo aparecen los mecanismos de defensa y aparecen las distorsiones culturales que nos dicen que no tenemos que llorar que no tenemos que experimentar miedo que no tenemos que ser demasiado sensibles etc también hay pautas culturales que perturban la experiencia de ciertas emociones es una cultura altamente machista tener miedo para un varón es el maricón lo cual perturba altamente la posibilidad de que yo sienta que miedo tengo y de que me está informando ese miedo así que efectivamente las diferentes culturas con sus diferentes pautas y valores y prioridades van inclinando la experiencia humana en una u otra dirección las relaciones amorosas alcanzan algunas de nuestras necesidades más profundas ser amados y sentirnos respetados los temores de abandono o de quedar privados emocionalmente no es extraño que durante una pelea matrimonial actuemos como si estuviera en juego nuestra supervivencia porque el duelo de una pareja es mucho más doloroso y esto hay muchos estudios al respecto que muchas veces el duelo de una muerte de alguien querido ¿por qué? porque cuando alguien murió se murió ya está no puedo hacer más nada no más que el duelo otra cosa no puedo hacer pero la pareja no se murió y sigue dando vueltas por el mundo y sigue estando esta ilusión por lo tanto ese duelo es un duelo mucho más duro y es un duelo que lleva mucho más tiempo y ahí habrá que tener mucha inteligencia emocional para que este duelo no se haga patológico porque si no puede desencadenar en patologías muy serias estudios de laboratorio revelaron que durante una discusión las emociones de una persona son tan intensas su perspectiva tan reducida y su pensamiento tan confuso que no hay esperanzas de adoptar el punto de vista del otro ni de resolver las cosas de una forma razonable el lenguaje emocional es muy diferente entre el hombre y la mujer emiten mensajes distintos cuando el hombre le dice a la mujer ¿qué te pasa? la mujer escucha música en sus oídos se interesa por mí me quiere esto es cuidado esto es afecto pero cuando la mujer le pregunta al hombre ¿qué te pasa? el hombre de alguna manera se siente amenazado siente como que le invaden su territorio siente quizá como que esa pregunta conlleva un cuestionamiento un entrometimiento en sus estados anímicos solamente una pregunta de tres palabras marco la diferencia imaginemos una verdadera discusión completa todos los mensajes de tipo emocional que envía la mujer y que envía el hombre que estudiados lingüísticamente tal vez en términos racionales parecen decir lo mismo y sin embargo están diciendo cosas muy distintas cerca de un 50% de matrimonios terminan en divorcios cuando los cónyuges descubren con tristeza que no se han casado con la persona que creían dentro del primer año de matrimonio salen a reducir los problemas individuales de inteligencia emocional y las incompatibilidades de relación y muchas parejas no conocen la manera de abordar esos problemas parte de la inteligencia emocional es aprender este lenguaje entre los dos sexos porque esto es un enriquecimiento de la vida es prevención de conflictos y aún rupturas que se pueden evitar si uno conoce este principio de la diferencia en el lenguaje emocional entre el hombre y la mujer toda planificación cuando se confronta a la realidad va a engendrar conflicto o sea el conflicto es innato con la existencia y eso es algo que no hemos aprendido en la escuela y la buena gestión del conflicto es cómo pasar del conflicto al diálogo la resolución del conflicto lleva a la comunicación y asumir que la persona que está enfrente la situación no sea exactamente como la he pensado no tiene que ser dramático porque a veces justamente el otro me va a aportar un punto de vista que yo no había integrado y entonces me voy a enriquecer de esa diferencia ¿Qué te pasa? ¿Fue mal? Nuestras emociones pueden desbordarse una palabra se carga a otra palabra en el devenir la tranquilidad se transforma en angustia la angustia en enojo el enojo en ira son los instantes en que perdemos contacto con nosotros desconocemos al otro perdemos el control y todo se reduce al peligro insistir en el desborde nos pierde es momento de averiguar qué sentimos y darle rumbo la crisis si me paro en este lugar es siempre una oportunidad si puedo capitalizar si puedo aprender si tengo la inteligencia emocional para no reprimir para capitalizar para aprender por supuesto que la crisis una vez superado ese momento de duelo que toda crisis conlleva bueno seguramente va a ser un punto de despegue un punto de partida y no un punto de llegada la vida es siempre conflicto de alguna manera pero ese conflicto se puede justamente gestionar de diferentes maneras una manera que es clásica conflicto qué conflicto yo no lo vi es el monito que cierra los ojos yo no estaba no vi nada estaba en otro lado eso se llama el conflicto no asumido como podemos rápidamente darnos cuenta la emoción que domina en un conflicto no asumido es el viejo me escapé me fui yo no quise saber nada segundo caso es el caso justamente de lo que se llama el conflicto abierto quizás incluso la persona de enfrente no me quiso agredir pero me miró un poco torcido y me molestó entonces como yo estoy habitado de mucha cólera ahí voy y ataco contraataco e incluso desarrollé una violencia excesiva respecto de la situación o bien es una situación efectivamente de conflicto pero no quiero arreglar la situación entonces ahí exacerbo y mi cólera es lo más poderoso eso se llama un conflicto abierto si tú dices blanco yo digo negro siempre me opongo oposición hay una tercera manera muy sutil para gestionar el conflicto que es la manipulación entonces la manipulación le digo muchas cosas lindas a la persona etcétera pero en realidad lo estoy tratando de controlar o llevar en mi dirección sin que forzosamente él esté de acuerdo pero como se lo presento de tal manera con muchas alabanzas diciendo que es el más inteligente el más bello que es la única persona que puede hacer esto en general lo resuelvo de una manera un poco egocéntrica y la buena manera de resolver el conflicto que está ligado con la inteligencia emocional es lo que se llama el conflicto asumido el conflicto asumido hay que poder llegar al diálogo diálogos dos ideas o sea tú tienes tu punto de vista tu situación yo tengo la mía bueno intercambiemos una buena e inteligente gestión de conflictos pasa por el hecho de que cada parte pueda expresar de una manera con buena autoestima una manera clara su punto de vista su apreciación sus necesidades y que se trate de llegar a un encuentro que quizás esté a mitad de camino entre la necesidad del uno y el otro pero siempre en el cual vamos a proponer al otro un acuerdo o sea algo que será también positivo para él no se trata de la razón se trata del amor y el cariño por el otro todo un pasado de ternura viaja frente a nuestros ojos y nos devuelve el alma al cuerpo ahora somos quienes dirigimos nuestros actos el rencor se disuelve entre el líquido del abrazo para abrir nuestros sentimientos la inteligencia emocional se desarrolla a través de determinadas estrategias que ponen a prueba la capacidad de tolerancia la capacidad de poder esperar la escuela forma chicos desde muy temprana edad y creo que es una obligación nuestra ayudarlos al desarrollo de su inteligencia emocional desde que nacen los chicos hasta los dos años los bebés van pasando por estadios de inteligencia las emociones no están acá solamente eso está bien claro que están en cada célula del cuerpo estrés ansiedad y depresión es como un perro que se muerde la cola permanentemente digamos está permanentemente retroalimentándose en un círculo que forma parte esencialmente del bloqueo que las emociones producen sobre el intelecto hemos privilegiado nosotros el aspecto cognitivo y nos hemos olvidado que en realidad somos seres espirituales que además de eso también tomamos algunas decisiones racionales las emociones no 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 Gracias por ver el video.